Como me vuelvo a dedicar en tan poco tiempo A despertar con el olor de tu cuerpo Si no sabes muy bien quién soy te lo cuento Por el momento soy tu fan El que te sigue por tu color de pelo Y tu risa color a villana sabor caramelo No me busques en Instagram Mejor busco una manera de dejarme degustar Y por cierto, me gustas tanto como el pino No me importa si es que gritas o que dicen los vecinos Girl, me siento como un asesino Su figura se queda en mi cama cuando ella se pina y no Si, como es que yo vine a pararte Lejos de mi cabeza cuando te quise besar y no Te gustaban mis vistas y a mí me gustan tus piernas blancas después de jean Mira la hora en mi reloj y quiero que te venga El que tenga tienda, nena que la atienda Y tu cuerpo no está en venta Y cuando tu cuerpo tocó todo se ve en cámara lenta Llevamos tiempo saliendo y siento que ya eres parte mía Y quiero darte todos mis sentimientos Y presiento que ya es el momento de ser algo más que pa' na' Y por cierto, me gustas tanto como el pino No me importa si es que gritas o que dicen los vecinos Girl, me asombro cuando ella se vino de tu lista el preferido No te olvides de mí porque de ti yo no me olvido En el frío tu abrigo a los demás lo conmigo Duermo y sueño contigo que tengo todo en el mundo Y no consigo sacarte de mi mente Tu figura ante una guitarra y quiero componer tu cuerda Con mis dedos y mi boca hacer que ya tú te pierdas Ya no quieres rosas, quieres que lo prendas Y la luna de nosotros la bajes pa' que te duermas Encima de mí, a poca ropa para que comprendas Que si llego a pegarme, quiero que sean la jefa Me gusta mucho más con las pocas prendas Flaquita como nieve y bonita como un collar de perla CTOG Pleasant de Tra El Alvarez Y por cierto Oh, 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 oh Gracias por ver el video.